El Señor Echa tu carta sobre el Señor Y Él te sustentará No dejará No dejará Para siempre Caído al justo No dejará Familia Rosarista Bienvenidos una vez más A este espacio de oración Y encuentro con Dios Pongamos en sus manos Este nuevo día Y demos las gracias a Él Por cada una de las bendiciones recibidas Y también pongamos En sus manos las necesidades Que hay en cada una De nuestras familias Digamos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén También pidamos al Espíritu Santo Que sea Él quien nos inspire E ilumine Digamos Espíritu Santo Ilumínanos Santificanos Y darnos el don de la sabiduría Hoy y siempre Les invito Para que atentos Escuchemos El Evangelio que se nos regala hoy Según San Mateo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Hoy el Evangelio Nos hace una invitación Muy propicia Para los momentos Que hoy estamos viviendo Dios nos dice Vengan a mí Todos los que estén cansados Y agobiados Es decir Nos está invitando Para que pongamos En sus manos Todas nuestras preocupaciones Para que cada vez Que nos sintamos Preocupados Tristes Él sea la luz Que nos reconforte Recordemos Que en Él Siempre vamos a encontrar Misericordia Que Él Todos los días Nos llama A que lo busquemos A que en Él Busquemos las soluciones A los problemas Que a veces Humanamente No tienen Solución Los invito Para que escuchemos La siguiente historia Y podamos seguir Reflexionando Sobre el Evangelio Todo comenzó Cuando los papás De Marta y Juan Los llamaron Para cumplir una misión Llevar alimento Y ropa A las personas Que lo necesitaban Cada quien Se llevó su mochila Con todo lo que ocuparía Porque el viaje Sería largo Pero Juan Llenó su mochila Con cosas Que no iba a necesitar Como su celular Y juguetes Entre otras cosas Apenas comenzaba El recorrido Y Juan Ya estaba cansado Marta lo vio Y le dijo Quien hace tu mochila Con cosas Que no necesitas ¿Quieres que te ayude? Y Juan Le contestó No necesito ayuda ¿Cómo vas a poder ayudarme Si eres más pequeña? En cambio Yo soy muy fuerte Y lo tengo Todo controlado Mientras seguían Caminando Y conociendo A más personas Marta Sacó de su mochila Un suéter Y se lo regaló A una niña Que conoció También Compartió el agua Y la comida A ella le gustaba Platicar con las personas Que ahí vivían Y les hizo pasar Un momento muy agradable Con su sencillez Y alegría Y aunque traía Varias preocupaciones De la escuela En ese momento Eligió confiar en Dios Fue dócil Para cumplir su voluntad En la misión De ese viaje Y dijo Jesús Mi amigo De verdad No me abandonará Y el Espíritu Santo Me ayudará Con sus zonas A estudiar Y a entender El tema del examen Todo va a estar bien Esto hacía Muy felices A sus papás Porque veían Que ella aprendió Lo importante Que es confiar en Dios En cambio Les preocupaba Juan Que estaba Tan estresado Y cansado Que se comportaba Muy mal con todos Se quejaba Todo el tiempo Pero no pedía ayuda Ni se dejaba ayudar Su mamá le decía ¿Quieres que te ayude Con tu mochila? Para que puedas Platicar con la gente Y disfrutar del viaje Y él le contestó Yo puedo solo Lo tengo todo controlado Y agregó Pero te veo Cansado y estresado Hasta enojado ¿Por qué no pides ayuda? Solo no vas a poder Pero no hizo caso Y así terminaron La misión Todos muy contentos Menos Juan Al llegar a casa Se dio cuenta Que la mochila de Marta No pesaba nada Y la de él sí Entonces Le preguntó A su mamá ¿Por qué mi mochila Es la más pesada? Y su mamá Le contestó ¿Por qué no quisiste Dejar nada? Después Vio a Marta Muy alegre Y volvió A preguntar ¿Por qué Marta Está feliz Y yo cansado? Porque ella Aprendió a vaciar Su mochila Juan no entendía Entonces su mamá Le explicó Que la mochila Es como nuestro corazón A veces la llenamos De tantas preocupaciones Miedos Y estrés Que no necesitamos Y por eso Nos cansamos Pero el que aprende A vaciar su mochila Es el que aprende A poner todo En manos de Dios Y confía Con un corazón Sencillo Y dócil Jesús Nos dice Vengan a mí Todos los que se sientan Cansados Y agobiados Por la carga Y yo Les daré alivio Juan Aprendió Que no necesita Tener todo controlado Lo que necesita Es confiar Y cumplir La voluntad De Dios Con amor Entonces dijo Cambiaré La mochila Más pesada Por un corazón Sencillo Que confíe en el amor De Dios Para ser feliz Que hoy El Evangelio Nos permita entender Que Jesús Nos llama Sin exigirnos Nada a cambio Sin juzgarnos Sin condenarnos Él solo quiere Que pongamos A sus pies Todas nuestras Preocupaciones Continuemos Con esta actitud De oración Haciendo La plegaria De protección Y la oración De consagración A los corazones De María Y Jesús Oración De consagración A los corazones De Jesús Y María Santísimos corazones De Jesús Y María Unidos en el amor Perfecto Con misericordia Y cariño Les consagramos Nuestros corazones Nuestras vidas Y nuestros seres Amados Que el ejemplo Bello del hogar En Nazaret Sea modelo Para las familias Rosarestas Esperamos obtener Con tu ayuda La unión Y el amor Fuerte Y perdurable Que nuestro hogar Este lleno De gozo Que el afecto Sincero La paciencia La tolerancia Y el respeto Mutuo Se han dado Libremente A todos Que nuestras oraciones Incluyan Las necesidades De los otros No solamente Las nuestras Que siempre Estemos cerca De los sacramentos Bendice a todos Los seres vivos Y a los difuntos Que la paz Reine siempre En nuestra patria Colombia Que vivamos cerca De tus corazones Para recibir protección A toda hora Líbranos De las enfermedades Espirituales Y corporales Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De María Sé la salvación Del alma mía Amén Oración Para suplicar Protección Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Por la familia Dominicana Y Rosarista Libéranos De toda enfermedad Espiritual Emocional Y corporal En especial Del coronavirus Sana a los enfermos Y ten misericordia De aquellos Que han muerto Cúbrenos Con el poder De tu sangre Preciosa Y séllanos Con tu protección Libéranos Del miedo Acompaña A quien se sienta Solo Y cuida Especialmente A nuestras familias Niños Ancianos Y personas En situación De riesgo Ilumina Con tu santo Espíritu A los científicos Y líderes Que buscan Soluciones Oportunas Y fortalecen Al personal De la salud Para que su trabajo Sea victorioso Que por intersección De nuestra Santísima Madre Nuestra Señora Rosario Santo Domingo De Guzmán Y Santa Catalina De Siena Sean escuchadas Nuestras súplicas Amén Celebramos Celebramos De la salud María Paula Amado Amado García Del grado 7 2 Silvia Sofía Díaz Pérez Del grado 8 2 María Isabela Espinel Fonseca Del grado 10 1 Guiana Estefanía Verdadera Amado Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Echa tu carga Sobre el Señor Echa tu carga Sobre el Señor Y Él te sustentará Te sustentará Echa tu carga Sobre el Señor Echa tu carga Echa tu carga Sobre el Señor Y Él te sustentará No dejará No dejará Para siempre Caído al justo No dejará No dejará